¿Sabes cuánto tiempo toman los trámites en Inmigración Canadá al día de hoy? No, no tengo idea. Quizás pueda ir a una página web del gobierno y revisarlo, pero no sé nada de eso. Y bien, el gobierno acaba de anunciar que va a estar actualizando varios de los procesos de inmigración para que usted los tenga claramente a la mano. Haga la siguiente búsqueda. Entra a su buscador y busque Check Processing Times. Una vez que usted lo encontró, ahí podrá encontrar varias secciones. Por ejemplo, está la categoría de turista, estudiante, trabajador, calificados, apadernamiento. Los trámites de refugio, de consideraciones humanitarias, pasaportes y también los títulos de trámites de viajes de aquellos refugiados que se encuentran aceptados, que no están encerrados y puedan también viajar excepto a su país. Entonces, aquí entrará a esta información. Y vea, esos documentos dicen ahí claramente que el tiempo de procesamiento son 20 días. El gobierno da tiempos de tratamiento que son estimados. Esos tiempos de tratamiento son aquellos que el gobierno va a tomar la decisión. Obvio que hay tiempos adicionales como los que van antes del envío o después cuando recupere su pasaporte o trámites biométricos. Así es que esta página le servirá mucho para que usted tenga esa idea para ir haciendo su cálculo y sus procesos. Si, por alguna razón, esa respuesta no le ha llegado a tiempo y se pasó ya del tiempo de tratamiento, ahí es donde usted tiene que actuar y pedirle al gobierno que vea por qué está siendo atrasada su aplicación. Si usted ha pagado un tramitador, es decir, a la persona que le ayude, verifique que esta persona esté reglamentada. Si la persona que lo está representando está en la página de Inmigración Canadá como abogado, como consultor, usted tendrá la tranquilidad que su trámite va en buenas manos. Si no, verifique a esa persona que está haciendo esa tramitación. Si es un consultor, coloque acá el nombre de la persona. En mi caso, Jesús Hernández Limones. Estamos aquí en la página del colega de consultores en inmigración. Y verifique si la persona está reglamentada. Bueno, debe ver que tenemos un permiso para poderlo representar. Así es que usted puede tener la tranquilidad de que está en buenas manos. Si, por lo contrario, usted ha pagado a alguien y no encuentra el nombre de la persona aquí, tenga cuidado porque puede ser quizás una falsa representación y puede tener graves consecuencias. Así es que busque un consejo o una asesoría de alguien reglamentado aquí en Canadá. Se despide de ustedes, Jesús Hernández Limones, consultor reglamentado de inmigración canadiense. Que la pasemos bien. Vemos en Canadá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!